No me dejan tus modales, tú no aprendiste ni a saludar Parece que hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal? Dale, ooh So nice to meet ya You said we should go and get it on If you wanna turn it on, go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on, go get a lighter, después bailamos 1, 2, 3, 1, 2, 3, si te doy un beso ya estás a mi piel Dime 1, 2, 3, 1, 2, 3, la, la